El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, inauguró la exposición La Gran Fuerza de México, cuyo objetivo es divulgar el trabajo que realizan el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos al servicio del país. La exposición La Gran Fuerza de México se presenta a partir de hoy hasta el 21 de noviembre, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las actividades están dirigidas principalmente para niños y jóvenes. La entrada es gratuita. La exposición es una muestra de la organización, el equipamiento, el adiestramiento del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Tiene como propósito generar un mayor acercamiento con la ciudadanía, que nos conozcan, que vengan a constatar que este Ejército y la Fuerza Aérea realmente son fuertes, que tienen muchas capacidades para poder trabajar en las distintas misiones que enfrentamos todos los días, como es el caso del Plan DN-III, como es el caso del combate a la delincuencia organizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!